Es un ventarrón No se cae Se viene, porque es relleno aquí No, miren, ya tiene un montón de rayidas No se caen Tal vez ya estando viejo, pero este palo no es viejo Vaya, miren, ya va prendiendo Ya se está doliando, no se está quemando No se está doliando Tiene bastante ceremonia de vuelta el palo Para el té Y ni me hicieron el té Y a dos coras andan esos palos allá, pero no pintados No, no pintados Palos de Nuevos Dame uno Para poner la escoba Yo tenía cuatro escobas Pero aquel día, Kevin Barriendo quebró una Se llevó una a la suegra y me quedaron dos Y la que está allá arriba Si hay pequeñas aquí De aquella de arriba Como dicen para que se arme el escándalo Como dicen para que se arme el escándalo ¿Cómo le hacía, hermano? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía, hermano? ¿Cómo le hacía, hermano? ¿Cómo le hacía, hermano? De aquel jueves ¿No? No Alá Vuelo el río zeggen mejor ¿No crees? ¡Mejor que tú vivas allá se pudieras A la que me llega todo el propio policía Uy, gran poder de jesús Díete, me voy para siempre Yo voy gracias Cloud CelATHER Uy Uy, hermana Miren como se ve todo ahí para allá Está bonito Nada más que el río es que no crece Un poquito de agua, miren gente No, es que es de hacerle Estancada, dice usted No cualquier día vamos a hacer una estancada Y nosotros ¿Va a orar? Sí Yo no quiero que llegue a la orar Y ese ya está prendido Es que de aquí quiere que se jale Esta es la que tiene Ahí va, déjale 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 Dele, dele, dele Pero tal vez no se vea acostada Déjale, hermana, dele Así déjale, así déjale Así déjale, así déjale Hoy sí va a agarrarme Voy a rincón aquella para A la parte Que voy a viajar Le va a hacer falta venir mañana, Carlos ¿Qué va a hacer mañana usted? Yo voy a dormir Yo cuando me quedo en la casa Yo me quedo dormida ¿Todo el día? Sí Le doy comer a los niños Comen, me acuesto Las muerdo igual Y las ganan igual Quiero ir al centro Comprarles comida ¿Venguena va ahí? Sí, quiero ir Hermano, la vas a quebrar Es que esta escuela salga como Tiene otro palo por ahí Que anda ahí Y no tuviera otro garrote Pues no lo quemara Yo lo quemo Y tengo como no lo quemo No hay no Y que tiene tres allá arriba Pues Tres dijo Miren el chero Miren el chero que eran del palito ¿Ya pasó? ¿Este echa todo el año? No, porque esta es el caderillo la humedad Por eso es que echa todo el año Tres el número Tres la jaja A ver A ver Mirena dice La pendiente viene Trabajando La pendiente Sí Pedro Una tapada Vienes pero ahí ni se ve de tantos montes que hay las culebras, miren pues no se ve nada para el otro lado los otros bloquitos que están en el palo a la leña a qué hora? ahí le puedo avisar ahí me pasan recogiendo pero tiene que ir ahí bien pipi pero dicen no en faldas para que allá irán en el calzón hermana se lleva en faldas se pone aquel volado que se puso aquel entero ay más que el escudero ah pues llevo pantalón si la pala la vamos a ocupar pero no es para qué Me acuerdo cuando mi mamá me regañaba Muy duro Cuando yo estaba Bien cipote Vaya ya voy Cuando está parado siente como que del lado se va a Pansar Es como el mundo da vuelta O sea que a veces estamos patas para abajo pero patas para arriba que no se queda vuelta Como es rebando verdad La tierra Y a donde se está Tiene salvador Yo ahí la miro No A donde está ella le pregunté Yo ahí la miro Ya no puedo reír Ah cuéntenme como le digan No No podemos Y la Carla ya Ella me lo pidió No metes la cuchara donde ya hay Es cierto Allá tienen bastantes matas de plátano también Sí Le han cortado hojas porque estábamos aparrados Y bien limpito tiene Está limpio Fíjese ahí Bien bonito tiene Pero el peligro es cuando viene la grande presentada Cerca de ahí pasan No se le habrá llenado Ajá ve Creo que está en la caja legal Yo ya le hubiera puesto piedras Para hacer un relleno Ahí es zona verde Imagínate donde está viviendo Y hay luz ahí Le pagan la luz Así es que nos vamos chicas Bye Bye